Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les voy a preparar una receta muy mexicana y deliciosa, muy casera como todas las que yo les preparo. Unas deliciosas ragas poblanas con queso que quedan deliciosas y fácil de preparar. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a utilizar 5 chiles poblanos, también vamos a utilizar una lata de elote de 246 gramos, una cebolla y media, un diente de ajo, 200 gramos de queso fresco en trocitos, una taza de crema de leche, un poco de pimienta negra, una cucharada de caldo de pollo en polvo, sal va a ser la necesaria. Y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer en un comal vamos a poner a asar los chiles poblanos. Estos deben de estar bien asados por los dos lados y vamos a estar volteando. Una vez que ya se asaron por un lado vamos a voltear y vamos a dejar que se sigan asando. Recuerden, se deben de asar pero evitando que se queme. Porque si se queman es muy difícil para quitarle la piel cuando está quemada. Una vez que los chiles ya están bien asados por los dos lados, ahora los vamos a meter en una bolsa de plástico. Aquí los vamos a dejar a que suden, ya que sudando es muy fácil quitarles este pellejo. Vamos a hacerle un nudo y vamos a dejarlo unos 15 minutos. Mientras dejamos que suden los chiles vamos a rebanar la cebolla. Esta la vamos a hacer en medias lunas. De esta forma. Una vez que ya pasaron los 15 minutos vamos a destapar la bolsa y vamos a empezar a quitarle el pellejito a los chiles. Lo vamos a hacer de esta forma. Yo me voy a ayudar con un tenedor. Miren, vean que fácil se le quita, miren. Esto vamos a hacer con todos los chiles. Una vez que ya limpie bien los chiles, ahora con un cuchillito vamos a quitarle la pata. De esta forma. Y vamos a abrir el chile para poder quitarle bien las semillas y las venas y las venas. De esta forma. Ahora vamos a quitárselas. Esto le vamos a hacer a todos los chiles. Miren, ya les di una enjuagadita. Ahora vamos a hacer las rajas. Yo a partir por mitad del chile. Y ahora las voy a hacer de esta forma. Y eso vamos a hacer con los 5 chiles que tenemos. Bueno, ahora en una cazuela vamos a agregar un poco de aceite. Y aquí vamos a poner a freír la cebolla. Una vez que la cebolla ya está casi acitronada, vamos a agregar el diente de ajo que está picado finamente. Ya nada más vamos a dejarlos un minutito nada más. Enseguida vamos a agregar las rajas del chile poblano. Y también el caldo de pollo en polvo. Vamos a mezclarlo y vamos a dejarlo freír un minutito nada más. Bueno, ahora vamos a agregar el elote. Vamos a mezclar un poco. Y enseguida vamos a agregarle la crema. Una vez que le agregamos la crema ya la vamos, lo vamos a dejar hervir nada más dos minutos. Una vez que ya está listo, vamos a probarlo a ver qué tal está de sal. Le falta muy poquita, se la vamos a agregar. Recuerden que la sal ya es a gusto de ustedes. Una vez que ya está listo, vamos a agregarle un poco de pimienta negra. Esto nos le va a dar un sabor delicioso. Vamos a mezclarlo muy bien. Bueno, y por último vamos a agregar los trozos de queso. Lo mezclamos y le apagamos a la estufa. Y está listo para servir. Vean nada más qué delicioso nos quedó. Bien amigos, ya tenemos listas estas rajas de poblano con queso. Vean nada más. Y el elotito le da un sabor delicioso. Bueno, pues yo estoy lista. Para probar. Déjenme, voy a hacer un taquito. Vean qué delicia. A mí me fascinan estas rajitas. Bien amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Mmm. Está riquísimo. Yo le puse queso fresco, pero ustedes le pueden poner también queso panela. Créanme que les va a quedar riquísimo. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste mucho esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.